Rebelde. Bueno, les cuento que llegó a su fin el tercer concurso de Castillos de Arena verano 2012. A continuación vamos a conectarnos con Vanessa, que se encuentra en la playa Sombrías con el ganador. Adelante con esa microondas. Hola Sofía, estamos aquí con un sol impresionante en la playa de las Sombrías de Barranco, en el tercer concurso Interplayas verano 2012. Ahora vamos a entrevistar a Renzo Manini, capitán del equipo ganador. Cuéntanos Renzo, ¿fue duro hacer el castillo? Sí, bastante bardo hacer el castillo, hemos tenido que traer arena de otras playas, pero bueno, voló la pena el trabajo. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pobre Renzo. Vanessa, por favor, tenemos que conectarnos. Vamos a ir a una pausa, me cuentan, tenemos algún problemita por ahí. Vamos a una pausa y regresamos con más información de los espectáculos. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede.